¡Gracias! 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 ¡Viva Ventecostés! ¡Viva! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva! Ven, ven, Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate, reconoce Apodérate, apodérate Apodérate, reconoce Aquí, aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el amor, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Siento el amor que Dios me da Los que esperan Los que esperan, los que esperan y que ya no Confíen, Jesús, el fuego del Espíritu Santo Confíen, Jesús, tu vida cambiará Confíen, Jesús, tu vida cambiará Confíen, Jesús, tu vida cambiará Confíen, Jesús, el amor que Dios me da Confíen, Jesús, el amor que Dios me da Confíen, Jesús, tu vida incorporate No olvidas de que el único lugar de la vida de Jesús No siempre esperas, siempre esperas en Jesús Como nos saldrá, como nos saldrá Como nos saldrá, como nos saldrá Tus caras levantarán Caminarán y no descansarán Y no verás, no recantarán Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan y Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan y Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!